Vamos a hablar del síndrome de ruación y eructos. Rumeación viene del latín ruminari, que quiere decir masticar repetidamente por un periodo extendido. Hay muchas definiciones, es la definición que me gusta a mí más, que es el acto voluntario pero no intencional de contraer la musculatura abdominal forzando el regreso de la comida a la boca, seguido de la masticación, deglución o expulsión del bolo. Existe, hay veces gente cree que la gente que hace rumiación lo hace a propósito, la mayoría de la gente que rumia no quiere hacer rumiación y sí, tenemos control voluntario pero no es intencional y es como cuando hay personas que mueven la pierna y están moviendo y moviendo la pierna, nadie empieza a decir, ah voy a empezar a mover la pierna, no, simplemente pasa y sucede y esa es parte de la situación y causa en algunas personas no mucho estrés al respecto, en otras personas causa más estrés para ellas. La primera vez fue descrita en 1618, históricamente se consideraba una enfermedad rara, es uno de los trastornos gastrointestinales en pediatría menos reconocidos. ROMA 4 mejora el criterio, debe de cumplir todo por dos meses previos, rejurgitación repetida, remasticación o expulsión que empieza después de la ingesta de la comida, no ocurre durante el sueño y no está precedida de arqueo. Hay tres tipos de rumiación, está la clásica, la rumiación secundaria a reflujo y la rumiación de eructo supragástrico. La clásica es incrementar la presión intraabdominal, que eso hace que salga el contenido del estómago hacia la faringe. En la rumiación secundaria primero hay un reflujo, veanlo aquí porque no hay presión intraabdominal y al sentir el reflujo, entonces el reflejo es rumiar después del reflujo. Y la rumiación es un eructo supragástrico y al incrementar la presión para el eructo supragástrico, tener todavía más presión y tener rumiación salida después de eso. ¿Cuál es el tratamiento? Pues es respiración de enfermática. Muchas gracias. Es que el problema, ¿verdad?, de esto es que así no es la vida y así no son los pacientes. Entonces, el problema que yo le veo a la rumiación es que sí hemos mejorado bastante los criterios de Roma, pero los pacientes de rumiación son mucho más complejos y a veces es muy complicado saber si en serio el paciente tiene o no rumiación. Para empezar, es extraordinariamente común. Este estudio, que lo publicaron en Gastroenterology este año, hicieron un estudio por internet donde se metía la gente y era sobre medio fitness y para ver qué tal estás de salud. Entonces la gente llenaba cuestionario tras cuestionario tras cuestionario. No decían que era gastrointestinal, tenían preguntas de muchas cosas. Está muy interesante este estudio, lo hicieron en muchos países. Pues resulta que la prevalencia global de rumiación es del 3.1%. Colombia está más o menos en 2.5% y los que más rumiación tienen es Brasil. Impresionante, es el número uno. Habrá que preguntarle a Espolidoro por qué, yo no sé, pero es el país con más rumiación. Y los adultos, 20% de los adultos que tienen erge refractario realmente tienen rumiación y 46% de los adultos con recurgitación pospandeal tienen rumiación. Pediatría, este estudio fue en Sri Lanka, 5% de los escolares de 10 a 16 años cumplen el criterio de rumiación. Es impresionante. 44% de los niños con reflujo refractario tiene rumiación. En este estudio, donde se referían a tercer nivel por vómito crónico, pues resulta que 30 de estos niños no tenían vómito, lo que tenía era rumiación. Entonces la rumiación es muy frecuente y eso es algo importante que hay que entender y es frecuentemente mal diagnosticada. Y aquí hay dos caminos, o se diagnostica como reflujo refractario o se diagnostica como vómito. Y eso en lo que, en esa etiqueta que se pone es bien complicada quitársela al paciente. Y hay veces que lo diagnostican como gastroparesis. Y esto es algo importantísimo a entender. Y lo dijo Tony Lorenzo en una de las pláticas recientes. Si su paciente vomita a segundos o minutos de comer, no es gastroparesis. Y esto es algo importante. Nadie vacía su estómago en media hora. Entonces es algo muy importante que entender. Y el problema es que esta falla en el diagnóstico lleva a hacer más estudios, procedimientos invasivos, aumento del costo, impacto psicosocial, disminución de la calidad de vida. Pero lo más importante es que hace el tratamiento más complicado. Si desde el primer día le decimos, usted tiene rumiación y esto es lo que va a hacer, aunque luego tengamos que hacer algo más, es más fácil que el paciente que ya tuvo vario de contraste, endoscopía, pechimetría con impedancia, manometría esofágica. Y entonces llegan de quinta vez y dicen, lo que tiene rumiación y el tratamiento es respirar, te ven con cara de que estás loco. Muy diferente a empezarlo desde el principio. Eso es algo muy importante. ¿Y por qué es tan complicado? ¿Por qué la rumiación no es tan reconocida? A pesar de que lleva descrita por muchos años. Porque en Roma 2 solo había criterios de rumiación en menores de 8 meses, que es muy curioso. Es rarísimo que yo haya visto un paciente que esté convencido que tenga rumiación con menos de un año. Pero en Roma 2 era todo lo que había, que era la rumiación de 8 meses. Roma 3 ya añade otros grupos etarios. Entonces, para empezar, cualquier persona que se haya entrenado en gastroenterología pediátrica antes del 2006, no había un criterio de Roma o una situación de ponerle a la rumiación y no había muchas pláticas sobre esta situación. Entonces, es un trastorno que se tardó mucho en reconocer y poner los criterios. Y aunque Roma 4 es mucho mejor, no es toda la historia. Y no es como los pacientes se presentan. Es rarísimo el paciente que llega a consultar un gastroenterólogo pediátrico y solo es rumiación. ¿Qué tenemos que hacer en la historia? Buscar los datos cardinales. Cuando un paciente siempre en mi consulta dice, yo vengo por vómito, independientemente de lo que sea, mi primera pregunta es, ¿el vómito es con esfuerzo o sin esfuerzo? Es decir, ¿de repente aparece en tu boca o existe este arqueo? Entonces, es importante tener esta distinción porque cuando el paciente dice, es que el vómito no me da tiempo y solo aparece en mi boca, ahí empiezo a sospechar rumiación. Y obviamente cuando es después de la comida. Pero algunos pacientes tienen una sensación de presión, que es una urgencia premonitoria antes, otros no. Puede tener rumiación y de todas maneras rumiar ácido. Puede a veces rumiar y no ser posprandial. Es algo muy importante porque lo que pasa es que hay veces que al paciente le dices, oye, ¿pasa después de las comidas? No, a veces sin comer. Y empieza a preguntar más. Bueno, después de eso, ¿qué es? ¿Cuando tomas agua? Sí, bueno, cuando toma, o cuando me como un snack que no cuenta como comida. Entonces, también hay que tomar en cuenta que a veces no es tan fácil y no podemos descartar por eso. Y la rumiación se asocia a que la gente empiece a evitar comida y por eso a veces viene la pérdida de peso. Por sí la rumiación no causa pérdida de peso, pero cuando empiezan a no querer comer para no tener un evento social o en la escuela a rumiar, es cuando empiezan los problemas. Y lo más importante es que está asociado a otras comorbilidades funcionales. En este estudio de gastroenterología, vean la rumiación, está el círculo ahí en blanco y vean cómo hay un overlap grandísimo con dispepsia funcional, incluso con síndrome de vómito cíclico. Sí, los pacientes pueden vomitar y rumiar. Uno puede tener zapatos y sombrero al mismo tiempo. Entonces, es algo muy importante entender que no necesariamente porque también tuvo unos vómitos, entonces ya no puede ser rumiación. Y vean este otro estudio, overlap con dispepsia funcional 3.8, tres veces más probable que el esperado por azar. Entonces, muchos de estos pacientes con rumiación van a tener otra enfermedad funcional y eso es algo importante para entender y no por eso no es rumiación. Y cuando vemos la enfermedad por el flujo gastroesofágico y enfermedad funcional esofágica, también existe un overlap con la rumiación. ¿Qué pasa con el síndrome intestino irritable? 4.3 veces más probable de tener rumiación. En pediatría, los pacientes de lo que se ha publicado con rumiación, hasta el 38% también tienen dolor abdominal, 23% con estreñimiento, 30% con náusea, diarrea, distensión abdominal y la pérdida de peso va desde el 17 hasta el 42%. La mayoría de los pacientes, al menos publicados, degluten cuando rumian, otros lo expulsan y otros, la gran mayoría, cuando están solitos lo escupen y cuando están en público lo degluten para evitar pararse y llegar a esa situación. El 95% de los síntomas van a ser en la primera hora posprandial y las fallas académicas hasta el 84% por rumiación y un 52% de comorbilidades con un diagnóstico de la salud mental, ansiedad, depresión y desorden de la alimentación. Y cuando vemos los pacientes que se hospitalizan para tratar rumiación, es decir, los que están más graves, tenemos entonces ya incluso un porcentaje mucho mayor de desórdenes de ansiedad generalizado y de trastorno depresivo mayor. En el estudio de gastroenterología ahorita de adultos, asoció rumiación a mayor índice de masa corporal, ansiedad, depresión, menor calidad de vida y mayor somatización, que esto es lo que añade que haya más efectos y enfermedades funcionales. ¿Qué pasa con las pruebas? Igual que en el dolor abdominal funcional, no nos llevan a ningún lado más que a desperdiciar dinero. El tratamiento es la respiración diafragmática, definitivamente, pero el tratamiento más importante es un diagnóstico temprano. Algunas cosas tienen que ser creídas para ser vistas. Hay que, la paciente tiene que entender o el paciente que este es el diagnóstico y creer en el diagnóstico. Hay que explicarlo desde el principio. Si el paciente no entiende rumiación y no cree que es la rumiación, no va a trabajar para mejorarlo y no se va a mejorar. Es muy importante otra vez explicar. La terapia cognitiva cuando se pueda, relajación, respiración diafragmática, no solo para eso es importantísimo. Este es obviamente la curva de vaciamiento gástrico para volver a recalcar cómo un proquinético no va a ser efectivo. La única manera que sea efectivo es si le das síndrome de dumping al paciente y le quites el estómago y va directamente al intestino delgado porque los pacientes rumian incluso durante minutos y obviamente no recomendamos una funduplicatura. Pero lo que pasa generalmente es que cuando ves al paciente, aunque tú estés convencido que es rumiación, incluso algunas veces aunque el paciente diga, ok, me parece bien, es que regresan porque no mejoraron. Y entonces nos pregunta qué hacemos, tenemos que hacer una prueba, no tenemos que hacer una prueba. Y aquí tenemos que entender que no está mal después de un rato si el paciente está haciendo la respiración diafragmática a veces confirmarlo. Puede que tenga otra situación, ¿no? Podemos tener una esofagitis o sinofílica. Obviamente la mayoría de los pacientes va a tener disfagia, pero pues yo he diagnosticado pacientes de tres años que juraba que tenían rumiación donde no pueden tener disfagia y acabaron con esofagitis. Pero claro, la plática de rumiación ya la teníamos desde antes, porque si sale negativo ya está fácil y todos nos tranquilizamos. Si sale positivo, pues ya cambiamos y es algo malo. Esto es lo que les preocupa a todos los papás, ¿no? Que exista una, lo que por la medida de la rumiación tenga situación, realmente como la rumiación pasa justo después de la comida y todavía la parte muy acídica, de mucha acidez, hace que ya no rumen, no existe este daño esofágico en rumiación. Es exageradamente raro. Una manometría normal, pues sí, nos refuerza esta situación. Acalacia puede ser el diferencial, puede pasar, sí, pero ya platicamos de acalacia ayer. Punto un niños de 100 mil tienen acalacia, 5% de los niños escolares tienen rumiación. Vamos a pensar lo más probable es que sea la rumiación, ¿no? Y la ventaja de la manometría, aunque es una manera muy cara y muy incómoda de diagnosticar rumiación, pues se puede ver muy bien. Esto no es rumiación, esto es un reflujo, como ya lo dijo el doctor Melquisedec, aquí está la, ven cómo se abre el esofágico inferior y sale aquí, se escapa el aire y está el reflujo. Y muy diferente con la rumiación, donde existe este incremento de la presión intradominal y esto es lo que empuja el reflujo hacia arriba y ya tenemos la deglución para regresarlo hacia abajo. Y podemos también hacer biofeedback ahí y realmente enseñarle al paciente a hacer respiración diafragmática y ver si en realidad están haciendo las respiraciones y así el patrón se debe de ver. A lo mejor algo más barato y accesible que la manometría, pues la chimetría con impedancia nos puede ayudar a sospechar rumiación. Va a haber más número de episodios pospandeales, el reflujo posprandial no ácido, se va volviendo ácido poco a poco con una impedancia basal normal. Cuando uno ve una manometría, una chimetría con impedancia con 90 episodios de reflujo, 100 episodios de reflujo con impedancia basal normal, quiere decir que crónicamente no está una inflamación del esófago porque si esos fueran reflujo ácido, la impedancia basal no iba a estar normal, ese paciente va a tener esofagitis y va a dar. Entonces es algo de sospechar que es probablemente que sea una rumiación y no realmente reflujo. Esta escala la hicieron en pediatría donde dice que algo es positivo cuando es mayor a 2, donde nos tenemos que enfocar en qué porcentaje hay de reflujo proximal. Y esto tiene sentido. Si hacemos algo, sobre todo en un adolescente o en un niño mayor donde ya no hay tanto reflujo proximal como en un lactante, si de repente tenemos un estudio donde hay una gran cantidad de reflujo proximal, tenemos que sospechar rumiación cuando es posprandial no ácido y cuando hay una probabilidad de asociación de síntomas alta al vómito. Aquí tenemos una impedancia y es por eso es importante ver todo el trazo. Marcamos los alimentos y vemos los síntomas están justamente después de los alimentos con mínimos síntomas o reflujos y una noche sin rumiación. Que yo recomiendo que vean en una pediatría con impedancia, vean la impedancia basal normal. Cuando ven alto porcentaje de reflujos proximales y mínimo reflujo nocturno hay que sospechar rumiación. Los reflujos van a ser posprandiales, van a tener un índice sintomático positivo porque lo van a sentir y van a apretar el botón. Entonces van a tener un índice sintomático positivo para el reflujo, pero es muy probable que lo tengan negativo para el dolor abdominal y cualquier otro de los síntomas funcionales. Y van a ver frecuentemente que se asocia a aerofagia y a eructos también que se pueden encontrar. Este es otro estudio, también igual. A la hora de los alimentos se ve la cantidad de reflujo y luego obviamente pasa la noche y no hay ningún síntoma ahí. Ok, ya nos convencimos, ya hicimos los estudios. Yo ya sé que es rumiación, el paciente sabe que es rumiación, pero pues ya le dije que es respiración afromática y ya regresó a la consulta y sigue rumiando. Y esto pasa pues también frecuentemente porque pues es no es magia y es algo importante que hay que entender. La primera es hay que enseñarle al paciente a hacer la respiración afromática en la oficina. Yo le enseño a hacerla ahí en la oficina y la siguiente es que hay que practicar. Y le digo, esto es como aprender a tocar el piano, jugar un deporte nuevo, no vas a tomar una clase y decir, no, ya no sé tocar el piano, ya no voy a tocar el piano nunca más. Esto es con práctica y hay que deglutir el rumiante y entonces hacer la respiración diafragmática. Yo les digo, hay que volver a entrenar el estómago que tiene que estar ahí. Si vuelven a escupir y continúan escupiando, no va a funcionar. Tienen que deglutir, tienen que hacer la respiración diafragmática y tienen que practicar. Y los mando a YouTube, todos los niños les encanta YouTube y que al menos vayan viendo varios videos de respiración diafragmática. Y si ustedes ponen, vean, hay varios, hay uno que a mí me parece que es bueno, pero vean qué les gusta, cuál les resuena con ustedes ahí en YouTube con respiración diafragmática. Y hay muchos videos donde se los enseñan y vean cuál es el que funciona. Otra de las cosas, este estudio le añadieron un antidepresivo tricíclico a la respiración diafragmática y tuvieron mayor efecto. Hay que entender que un enorme porcentaje de estos pacientes tienen ansiedad y depresión y un enorme porcentaje de estos pacientes empezaron un evento médico y estrés fisiológico. Pero vean aquí, el tiempo de responder con respiración diafragmática en semanas, sólo el 38% respondió en las primeras cuatro semanas. Hay pacientes que acabaron terminando hasta el final después de 12 semanas. Entonces, un paciente con demasiada ansiedad, que está perdiendo peso porque no le gusta comer, que está rumiando constantemente, no sé, unas 80 veces al día, por mejor que haga respiración diafragmática, no va a pasar de 80 a cero. Y esto es algo importante que hay que platicar con el paciente y decir, primero, esto no te va a molestar, no te va a dañar. Entonces, no hay riesgo de que tengamos que parar esto ahorita. Entonces, les quitas un poco del estrés de que tienen que acabar ahorita, ¿no? Y entender que esto poco a poco va a ir bajando y no pasa nada si intermitentemente existe tantita rumiación aquí y allá, no va a pasar nada. ¿Qué pasa con medicamentos que pueden ayudar? Pues el baclofeno tiene sentido. Disminuye las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Sobre todo si hay una rumiación secundaria a reflujo, pues va a ayudar. Pero es lo mismo que en la plática anterior. El medicamento por sí solo, sin nada más, no va a ayudar. Los pacientes, el grupo de Nationwide Children's que tiene, ven los pacientes más graves de rumiación y que ya están ingresándose. Estos grupos son, dicen que aunado al tratamiento psicológico y a la respiración diafragmática, ellos creen que el baclofeno sí es positivo y ayuda a estos pacientes. No está mal probarlo, poco a poco la dosis, tres veces al día, cinco miligramos en un adolescente y a ver si funciona o no funciona, pero tiene que estar conllevado con todo lo demás, si no, no va a funcionar por sí solo. Este estudio está muy interesante, donde le dieron una goma de máscara a un niño y contaron cuánto rumiaba y cuánto no rumiaba. Y es sorprendente. O sea, vean, cuando no estaba masticando chicle después de los alimentos, vean la cantidad de rumiación arriba y cuando estaba mascando chicle, vean abajo cómo casi no rumiaba, ¿no? Le dieron básicamente otra cosa que hacer. Y este, usando un spray de saborizante de pie de manzana, se lo ponían en la boca a este paciente que tenía retraso en el neurodesarrollo y entonces vean que cuando tenía este spray en la boca rumiaba mucho menos que cuando no lo tenía. Entonces, pues tiene un poco de sentido porque a lo mejor si le causaba placer ese sabor, pues no lo quería cambiar por el siguiente sabor, ¿no? Entonces, pues hay diferentes tácticas y estrategias que se pueden hacer para tratar de eso. Y si no, este artículo de 1907 tiene mucha razón. Dice, si el sujeto se siente mal después de suprimir lo que es para él un proceso natural, no se debe entonces interferir con las demandas de la naturaleza. No, a fin de cuentas, no, nadie se muere de la rumiación. Es un problema que le afecta más a la persona. Y creo que eso es importante platicarlo con la familia, decir, bueno, no pasa nada si esto sucede. Le digo, es como la gente que mueve la pierna o se muerde las uñas o nada más que esto es un poquito menos socialmente aceptado. Pero al final del día, este, no es algo que tengamos que correr a hacer esta situación y tener un tratamiento que podamos dañar al paciente, sino explicarle, tratar la ansiedad, tratar la otra, domesticarlo y poco a poco van a ir mejorando. Y moviéndonos un poquito a los eructos. El eructo es un escape audible de aire desde el esófago o el estómago hacia la faringe. En Roma, hasta ahorita cuatro, no hay diagnósticos funcionales para eructos en pediatría. Y en adultos, pues no es que ayuden mucho, nada más dice que son eructos problemáticos más de tres días a la semana. El eructo gástrico es el escape de aire que viene del estómago a la faringe y cuando se ve en manometría con impedancia, vemos cómo se relaja el esfínter esofágico inferior y vemos la impedancia subir hacia un esfínter esofágico superior relajado. Y esto es fisiológico. También lo podemos ver en la pHimetría con impedancia. Obviamente no vemos el esfínter relajarse porque no medir el esfínter, pero vemos claramente cómo va desde el estómago hacia arriba. Vemos cómo va esto y vemos claramente estos eructos. Esto es fisiológico. El aire entra al estómago, se distiende el fondo, relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, involuntario y posprandeal. ¿Cómo podemos mejorarlo? Pues evitar bebidas con gas, no mascar chicle, ya lo recomendé antes, ahorita lo estoy quitando, comer más despacio, moderar el volumen de los alimentos y minimizar la aerofagia. Eso sí, si tienen un paciente que tiene mucha aerofagia, pues va a tener un poquito más de eructos porque vas a tener más aire en el estómago. El eructo supragástrico, el aire no se origina en el estómago. Entonces, el material es infinito. No hay fermentación en el estómago. El aire que está en el estómago es porque lo deglutimos o porque tomamos una bebida gaseosa. Entonces, no hay más producción de aire en el estómago. En cambio, el eructo supragástrico, como toman aire de afuera, pues se puede hacer eructos por 24 horas seguidas, no pasa absolutamente nada. Entonces, es algo muy importante que cuando vean que un paciente eructa, 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 automáticamente eso ya es eructo supragástrico porque fisiológicamente de dónde va a sacar ese aire del estómago. Entonces, lo que pasa es que no es una deglución porque toda deglución va acompañada de relajación del esfínter esofágico inferior, sino simplemente ingieren el aire y empujan con una intraabdominal y sacan el aire. Y entonces, esto es diferente al aerofágico. Y lo podemos ver claramente aquí. Vean cómo ingiere aire, ingiere y luego eructa. Y esto pasa a mucha gente, la gente que eructa el alfabeto y que todo ese tipo de cosas, lo que están haciendo es eructo supragástrico, no es fisiológico. Y hay dos maneras de meter el aire. Una es la succión esofágica y otra es la contracción faringea, pero sin deglución. Simplemente nada más con la faringe empujar tantito aire hacia el esófago y en ese momento sacarlo. Cuando lo sospechamos, ya les dije, alta frecuencia. Si tienen varios eructos por minuto, no hay de otra. O sea, es lo que es. Se acabó. No hay manera de que haya tanto aire en un estómago para que podamos eructar fisiológicamente esa situación. Es episodico, sucede sin haber comido y bebido, disminuye la frecuencia cuando hablan y cuando se distraen, aumenta la frecuencia cuando se habla de sus síntomas y usualmente, y esta es también la cosa, van a tener otros síntomas funcionales. Ya vimos la historia. Una enfermedad funcional es más probable que tengas dos. Si tienes dos, que tengas tres. Si tienes tres, que tengas cuatro. Es muy probable que tenga esta otra situación con la sospecha. Lo podemos ver en piachimetría con impedancia. Vean la diferencia con el otro. El otro era de abajo hacia arriba. Aquí vean cómo baja y luego inmediatamente vuelve a subir. Y esto es clásico de un eructo supragástico. Lo podemos ver más bonito con los colores y lo podemos ver aquí también, pero el eructo supragástico pasa. Y este estudio que se hizo en la población general en Japón, el 6.1% de los adultos se quejaron frecuentemente de estos eructos. Y curiosamente, vuelvo a lo mismo, asociado con ansiedad, depresión, dispepsia funcional y trastornos del sueño. No, esto es la historia muy común en los trastornos funcionales. Tratamiento, la respiración diafragmática claramente funciona, es más efectiva en los eructos supragásticos excesivos, porque no puedes estar haciendo respiración diafragmática y utilizando diafragma para hacer eructos supragásticos al mismo tiempo. Mientras esté respirando, no va a funcionar. Y esto es padrísimo cuando el niño está en consulta, eructando, eructando, eructando. Le pones a hacer esto y se para y la mamá así, ya ves, no pasa nada y se curó. Terapia de lenguaje, donde se crea la tensión a la entrada de aire, respiración y ejercicios vocales y la terapia conductual. Y algo diferente, yo siempre creía que no hay manera que alguien diga, doctor, no puedo eructar, me estás mintiendo, ¿no? O sea, ¿cómo no puedes eructar? Si tienes relajaciones transitoriales del fin de estofágico inferior, tiene que relajarse, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Entonces, si tienes relajaciones, es fisiológico, no está el control, ¿cómo es que no puedas eructar? Entonces, yo siempre creí que esto era completamente funcional. Pero tiene una manera interesante que aprendí del esfínter esofágico superior. Entonces, el esfínter esofágico superior es como una C, y lo usamos acá, y en la parte anterior está el cricoides. Entonces, aquí vemos que está el cricoides y aquí está el músculo. Si lo podemos ver, es como una fibra en C. Pero el 40% es tejido conectivo. Y el esfínter esofágico superior no tiene tono neurogénico o miogénico. Entonces, yo me lo imagino como un resortito, que esa tensión del resorte es lo que la mantiene cerrada. Entonces, hay dos maneras de abrir el esfínter esofágico superior. Una es deglutiendo porque se mueve el cricoides y al mover el cricoides lo abrimos. Y la otra es, pues, teniendo mayor presión arriba o teniendo mayor presión abajo, entonces se vence la presión y se pasa. Asociado, obviamente, una relajación miogénica también. Entonces, este estudio se hizo en un paciente que no podía eructar. Se le dio el contraste y vean cómo hay una distensión esofágica. Se queda ahí atorado y vean la cantidad de aire que está en el estómago también. Cuando se ve la manometría, se ve la relajación transitoria del esfínter esofágico inferior. Vean cómo no hay presión. Esto no es una rumiación. Vean cómo sube el aire, pero el esfínter esofágico superior está completamente apretado. No lo deja escapar. Y entonces se presuriza el estómago, que normalmente en ese momento sienten, se escuchan los, sienten dolor de pecho, se sienten los, el aire a estar allá y se provoca una peristalsis secundaria, que es lo fisiológico cuando se distiende el esófago para aclarar el gas de regreso allá. Entonces, los pacientes que tienen eso, tienen sonidos de gas en el pecho con un dolor retroesternal, se quejan de bloating porque, vean que la cantidad de aire que queda ahí porque no puede salir, tiene que pasar, pero no tienen disfagia, no tienen odinofagia. Dicen que se mejora acostándose y algunos de estos pacientes se inducen el vómito. ¿Cómo se puede reproducir esto en una manometría? Pues se le puede dar a beber agua con gas al paciente, agua con gas, agua con gas, agua con gas. Y si el paciente tiene este desorden, pueden ver claramente cómo todos estos episodios el gas trata de salir y está una contracción del esfínter esofágico superior haciendo que no salga y entonces una peristalsis secundaria, peristalsis secundaria aclarando y aclarando. En una, estos pacientes, este es como se ve una pechimetría con impedancia, toda la impedancia hasta arriba porque es una cantidad de aire que está constantemente ahí en el esófago. Así es que, en conclusión, la rumiación es más frecuente de lo que creemos. El diagnóstico es clínico. Hablar sobre la rumiación desde la primera visita es importantísimo. Frecuentemente la vamos a encontrar con otros síntomas. Es extremadamente raro que sólo tengan rumiación. La pechimetría con impedancia es útil para la rumiación, para aerofagia, para los eructos, pero hay que hacer un análisis manual. Esto no se lo van a dar en el momento nada más de imprimirlo. Y la respiración diafragmática es efectiva para todo, pero como todo, la práctica hace al maestro. Y hay que tomar con calma y saber que poco a poquito se van a ir mejorando y hay que ir practicando con la respiración diafragmática. Muchas gracias.